Hola, bienvenidos al canal. Primero que nada, perdón, perdón por esta luz que he estado como 10 minutos tratando de bloquear con algo, pero no se puede porque estoy en mi carro, obviamente, como se pueden dar cuenta. Estoy fuera del gimnasio, hoy es lunes en la tarde y me doy cuenta cuánto odio ir al gimnasio en la tarde. Ayer obviamente fue Día de las Madres, así que celebramos como en la tarde con mis papis y después en la noche con los papás de Hernán que vinieron de México. Y obviamente cuando se trata de familia es una prioridad tratar de pasar tiempo con ellos. Obviamente más que nada Hernán tiene sus papás que no viven acá, así que cuando vienen tratamos de pasar la mayoría del tiempo con ellos y aprovechar que están aquí. Así que salimos a cenar, obviamente nos acostamos súper tarde y no, o sea, físicamente no me podía parar a las 4 de la mañana. Y como siempre les he dicho, el descanso es súper importante para que tu cuerpo pueda funcionar mejor. Así que decidí dormir, descansar mis 8 horas y venir al gimnasio en la tarde. Pero al salir del trabajo solamente en pensar que podría estar en mi casa, o sea, en camino a mi casa y acostarme a preparar el lunch, es ver un ratito televisión con Hernán o cualquier cosa e irme a dormir, pero no, en cambio tengo que venir al gimnasio, etc. Bueno, en fin, la razón por la que estoy aquí es porque este fin de semana he sido la peor filmando o haciéndoles de algún tipo, o sea, algún video. Cuando hay cosas que tienes que hacer, a veces, o sea, se me va de la cabeza, me olvido. Pero filmé ciertos clips aquí o allá, pero en sí, esta semana quería hacer un video que era muy importante para mí porque les quería compartir algo sobre esta etapa de definición que me ha estado pasando. Y yo sé de que muchas pueden, les ha pasado esto, entonces me parecía que tenía que filmar. Y no se pudo. Así que dije, nada, o sea, voy a tratar de filmar como sea. Y por eso estoy aquí. Estoy tomándome mi pre-entreno, porque en serio, lo único que quiero hacer es irme a dormir. Tengo, no sé si me siguen por Snapchat, saben que cambié del C4. Ahora estoy haciendo mitad de C4, que es 3 gramos, y mitad del polvo HD, que es también 3 gramos. Lo mezclo y con un poquito de agua y eso me estoy tomando de pre-entreno. Pero la razón por la que les quería hacer el video es porque esta última semana no ha sido una de las mejores semanas que he tenido. Básicamente lo que me está pasando es que estaba estancada. Estaba estancada, no estaba bajando de peso. Y obviamente en esta etapa de definición lo que quieres es bajar de peso o tratar de perder grasa para tener un poquito más de definición. Y estaba estancada, entonces lo que yo decidí es, voy a aumentar el cardio, porque no estaba haciendo nada de cardiovascular. Comencé a aumentar cardiovascular y más bien comencé a subir de peso. Todos los días estaba subiendo, entonces era frustrante. Y entonces lo que decidí fue bajar mis macros. Creo que estaba como en 170 y pico de carbohidratos y los bajé a 150 y 158 gramos de carbohidratos y también el cardio vascular. Pasó todo, o sea, hasta el miércoles y seguía subiendo, subiendo, subiendo. Subí casi una libra en, de, punto, comencé que sí 123.4, de ahí 123.6, punto 8, hasta que llegué a los 124. Entonces era un poco frustrante. Obviamente yo ya conozco más o menos mi cuerpo y yo sé que eso no es grasa. O sea, no es de que estoy subiendo grasa porque estoy comiendo mal, porque estoy comiendo los macros que debo comer. Sino que mi cuerpo, o sea, bueno, no solo el mío, sino que cualquier cuerpo reacciona diferente a ciertas cosas. Voy a tener que sostener yo el celular porque entra la luz y me está molestando cómo se ve. Ya de por sí estoy sentada en el carro, no quiero que el video se vea horrible. Y entonces estaba subiendo de peso y ya hice todo lo que yo, o sea, los cambios que puedes hacer, agregar cardiovascular, bajar tus macros, comer. Estaba comiendo bastante volumen, que sí, ensaladas, vegetales y todo esto y seguía subiendo de peso. Entonces yo sé de que muchas de ustedes se pueden relacionar a esto. Me han escrito y me han dicho como que hay muchas veces que estoy estancada, como bien y no bajo de peso. Entonces ese es el propósito de este video. Quiero dejarles saber de que no solo es a ustedes. O sea, yo ya he estado haciendo ejercicio casi por dos años. Mi cuerpo, o sea, se considera en un buen estado físico con lo que te dicen los doctores y así. Igualito voy por estancamientos. Igualito me pasan estas cosas que yo no sé por qué mi cuerpo no reacciona como debería reaccionar. Y es súper frustrante porque, como les digo, yo sé que no es grasa, pero es cuando tú estás haciendo tanto esfuerzo, estás entrenando, estás haciendo cardiovascular, comiendo bien y de repente comienzas a subir de peso. Es frustrante. O sea, lo único que quieres es dejar todo y olvidarte de que por qué estoy haciendo tanto esfuerzo si no estoy llegando a mis metas, que es bajar de peso. El mensaje que les quiero dejar es cuando esto pase, no se estresen porque una, el estrés hace que liberes cortisol, que es la hormona del estrés. Y esto te hace que tu cuerpo, o sea, que en sí estés más pesada, pero es más por el estrés. Igual si estás comiendo muchas comidas con sodio, que son altas en sodio, vas a retener bastante agua, vas a pesar más. O sea, hay muchísimas cosas que pueden afectar tu peso. No es solamente si te levantas y te ves más pesada, es de que, ay no, ya gané grasa de por sí. No es eso. O sea, no puedes ganar grasa del día al otro si estás haciendo todo bien. Entonces tienes que, lo que primero yo les quería aconsejar es de que tienen que relajarse. Yo sé que muchas personas cuando les pasa esto van y comienzan a comer o comienzan a, o salen a tomar o hacer algo porque dicen como que hay el esfuerzo y que estoy haciendo. No sirve para nada, mejor me voy a ir a comer lo que me dé la gana. Ese es el primer error. Porque lo único que estás haciendo es retrasarte más. Entonces lo que tienes que hacer es tratar de más bien ser muchísimo más consciente en lo que estás haciendo. Tratar de darte cuenta en cada uno de los alimentos que estás comiendo que pudieras mejorar. Si puedo sustituir, sí, en mis macros entran estos chips. Pero obviamente es mejor comerme, yo que sé, un plato de vegetales. O en lugar de comer mantequilla de maní dos veces al día, voy a comer una vez mantequilla de maní, la próxima voy a comer aguacate, que es un buen, como fuente de grasa. Y cosas así, o sea, tratar de ser más bien más consciente y de darte cuenta cómo tu cuerpo va cambiando eso. Entonces no estresarte porque, como les digo, se les elevan las hormonas del estrés y vas a pesar más. Tomar muchísima agua, porque puede ser que estés reteniendo agua y al tomar agua, entonces, yo sé que suena como medio contradictorio, pero el tomar agua ayuda a que liberes todo lo que estás reteniendo y te vas a levantar más liviana. También, tal vez, cambiar tu rutina. Yo hoy voy a comenzar una nueva rutina completamente. Me dediqué en mi lunch break, o sea, cuando como, a reestructurar toda mi rutina, porque dije que tal vez mi cuerpo esté estancado y necesita algo diferente. Y también a ajustar mis macros, ver qué es lo que puedo hacer mejor. Pero trata de hacer un cambio, porque yo sé que algunas me han escrito y me dicen, estoy estancada y no sé qué estoy haciendo mal. Bueno, obviamente lo que estás haciendo no está funcionando para tu cuerpo. Entonces trata de ver un cambio, trata de mover algo. Si bien sea el entrenamiento, la comida, agrega, si estás haciendo 20 minutos de cardiovascular, haz 30. Si estás entrenando, digamos, 4 series, haz 5. O trata de cambiar los ejercicios. Entonces lo importante es hacer algo diferente, no quedarte sentada, no quedarte estancada en lo que estás haciendo, porque obviamente eso no está funcionando. Entonces eso fue lo que yo hice. Traté de respirar, de relajarme, de volver a pensar y decir, ¿cómo reestructuro esto? ¿Cómo hago que mi cuerpo reaccione diferente? Entonces ya he visto un poquito de cambio y espero que esta semana ver mucho más cambio. Este fin de semana, no sé, quiero comparar fotos desde el primer video que subí de etapa de definición, pero no siento que mi cuerpo ha cambiado así muchísimo. Así que estoy pensando y aparte, este fin de semana es la graduación de mi hermano. Gonzalo se graduó de la universidad, así que estamos súper ocupados. Por eso también este fin de semana no filmé, porque estábamos preparando su fiesta, estábamos organizando todo eso, así que no, la verdad, o sea, filmarse me pasó. Agarré unos clips aquí o allá, así que, y eso los voy a poner al final del video, como para hacer este video un poquito más interesante que yo hablando en el carro. Pero en sí, eso es lo que está planificado. De hecho, la próxima semana no sé qué voy a filmar. Si tienen ideas, déjenme saber. Obviamente les voy a hacer un blog, porque yo sé que les gusta mucho ver, perdón, cuando estoy con mi familia. Así que voy a hacer eso seguro, pero no sé. Estaba pensando tal vez si es que me quieren dejar preguntas para mis papis o para Gonzalo que se gradúa, porque yo sé que a algunas les interesa saber cómo fuimos a la universidad acá, cómo nos mudamos de Ecuador y hacer eso. Tal vez pueda hacer un video como mezclado de que mientras estamos, porque nos toca manejar bastante hasta la universidad, les puedo preguntar a mis papis o hacer algo así. No sé, estoy pensando a ver cómo hago el video un poquito más interesante. Así que si tienen ideas, déjenme saber. O si tienen preguntas, déjenme saber y yo las voy a anotar para preguntarles a mis papás o a Gonzalo. Y ese es el plan. Así que quería decirles eso rapidito antes de entrar al gimnasio y verme aún peor de lo que ya me veo. Pero sí, si no está funcionando lo que estás haciendo, haz algo, cambia algo. Busca cómo hacer que tu cuerpo reaccione diferente y no simplemente te quedes estancada y digas como que no sé qué me pasa. Estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio y no bajo de peso. Obviamente algo está pasando. Tu ejercicio, tu comida, las horas que descansas, muy importante. Si no estás durmiendo de 7 a 8 horas, te vas a levantar más pesado. Tu cuerpo no está descansando. Tu cuerpo no está digiriendo lo que debe digerir. Tu músculo crece y se regenera cuando duermes. Es súper importante. Súper, súper importante. Entonces, sí, yo creo que eso es todo lo que les tengo que decir. Solamente veo en la cámara y ya veo como 8 minutos filmados. Y me estreso porque yo sé que no es muy divertido ver sentarme, o sea, escucharme solo a mí hablar sentada. Así que les voy a dejar algunos clips de este fin de semana de lo que filmé, del Día de las Madres y un poquito de la organización de Gonzalo. Y no se olviden de dejarme saber que quieren que les firme el próximo video, que es la graduación de Gonzalo. Obviamente va a haber un blog, pero si quieren preguntas, déjenmelas abajo. Y eso es todo. Gracias por ser tan pacientes conmigo, con mis videos. Yo sé que muchas veces no soy tan puntual como debería serlo. Les mando un besote y no se olviden de darle like y de suscribirse si quieren ver más videos. Les mando un besote y hasta la próxima. Bye. De desayuno me voy a hacer French Toast. Entonces aquí tengo 200. Quise poner 200, pero se me fueron 4 gramos extras. Entonces gramos de egg whites, claros de huevo. Vamos a ver. Y encima solamente le voy a poner canela. El pan que voy a utilizar es este de aquí. Sal. Y voy a comer 4 en total. Los macros por cada 2 rebanadas son 1 de grasa, 18 de carbohidrato y 6 de proteína. Le voy a poner 20 gramos de esta proteína de chocolate. Aunque debería utilizarla de vainilla, sabe más rico. Vale. Se desaparecieron los granos de vainilla. Mejor la de vainilla. Me olvidé de ponerla al inicio. No estoy dormida y ya tengo una que se está cocinando. Así que tendremos una sin proteína. Desayuno listo. Se ve como demasiada comida. Encima le puse 50 gramos de arándanos, 50 de fresas y syrup de chocolate irregular. Voy saliendo al gimnasio. Hernán ya se adelantó porque él solamente tomó su batido de desayuno. Entonces no tuvo que esperar mucho tiempo, pero como yo me comí tremendas french toast, estaba como que llena. Quería digerir bien la comida antes de ir al gimnasio. Así que eso es lo que voy a hacer ahorita. Y de ahí, hoy tenemos planeado salir con mi mami, con mis hermanas a comprar todas las cosas necesarias para la graduación de mi hermano. Ya Gonzalo se gradua de la universidad esta semana que viene. Y entonces vamos a hacer como una reunión, comida, simple, o sea algo pequeño para estar en familia. Y tenemos que comprar varias cosas. También necesitamos vestidos y ropa que nos vamos a poner para esos dos días. Porque el viernes, sí, el viernes él recibe su anillo de graduación, que es algo así súper importante en la universidad a la que nosotros fuimos. No todas las universidades hacen eso, pero en nuestra universidad es como una tradición así súper grande. Así que el jueves le dan su anillo de graduación, perdón, el viernes le dan su anillo de graduación. Y estamos todos súper emocionados porque hemos esperado demasiado tiempo para los tres tener el anillo. Ya le hizo la falta a Katy en un par de años. Y el sábado regresamos para ya la ceremonia de graduación. Así que este es el plan hoy. Voy a tratar de hacer un vlog y llevarles conmigo. Yo sé que a ustedes les encanta ver cuando estoy con mi familia y ver a Katy y a Belu. Y bueno, a mi mami también. Y entonces este es el plan del día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me encanta esto, miren como se ve, es como piedra a piedra, no sé, es pesado y tiene mangelitas, es súper lindo, y este cinturón ni siquiera sé de dónde es porque yo lo he tenido por años, ahora sí, para donde venden cosas para fiestas, ¿cómo se llama este lugar? Arnes, Arnes, Belén cree que ella es la homenajeada, Arnes, y estamos comprando cosas para la graduación de Gonzalo, tenemos ya un carro listo, lleno de cosas, no hermana yo no quiero eso, pero mami déjeme enseñar qué tenemos, tenemos gorritos, ya casi no se ve, un poco de cosas, Belú va a ser como una, sí, para tomarnos fotos, entonces está llevando un poco de cosas, estos son para los globos, pesas, para los globos, bueno, en fin, yo les puedo modelar estos, a ver, Belú nos va a modelar, porque está tapando una puerta, pero va así, ok, Belú, y hay boas, no está esto muy grande, no es una caja, o sea, la tenemos que armar, claro, va en la mitad, los cubiertos y las servilletas, no el ketchup y el maestro, no, para ver Belú, Belú es del payaso, es para bailar así, no, mija, eso es de Alibaba y los 40 ladrones, queremos hacerle un gorro especial a Gonzalo, para que resalte, todo el mundo se ha puesto esto, te van a gustar, mira, tiene este micrófono incluido, este es un astronauta, he's gonna sweat, si le ponen algo de eso, o sea, la criatura va a morir, mejor ver el micrófono, aparte la cabeza, la cabeza de Gonzalo es tan grande, está pasando, esto no sabe muy bien, esto está horrible, mi cabeza es como que medio deforme, pero yo no sé porque no porque no mami para babies en serio no hay hay ahí vienen nuestras cosas se paró oh o sea en lugar de poner ascensores hay que bajar por acá jajaja mira por eso se sabe llamar arnest es por el perrito oh el perrito estamos aquí el día se nos pasó volando salimos de macy's porque estaban abiertos hasta las 11 y ya todo está todo está cerrado y si nos cerraron el carro eso es lo que estamos esperando de que el elevador pero hicimos desastre en macy's compramos de todo todas tienen bolsas pero es que encontramos demasiadas buenas ofertas compramos vestidos por 20 dólares creo que el más caro el más caro fueron 30 bueno bueno todo está cerrado tienen ahí piden las cosas ¿cómo se llama este lugar? Chepard Hill Chepard Hill yo estoy haciendo los sideskating no el señor aún está haciendo un ah ok todos piden un platito y ahí vamos nosotros un polvo entero una vaca entera una vaca una vaca una vaca es que es una vaca una vaca una vaca una vaca una vaca si solo nuestra familia come en este calibre yo creo pero este lugar es espectacular delicioso feliz día mami gracias oh te ves tan hermosa con sus globos claro mi papi le dijo ahí gracias Katie listo listo baby aljame al ataque al ataque family gracias Katie